Eduardo García, estás en Santiago de Cuba y tienes total interés de contribuir con este equipo en la 63 Serie Nacional de Béisbol. Sí, muy contento de estar aquí. Ya que hace años el profesor Reisá quería que viniera para este equipo, en las turnos no me daban la liberación, pero ya por fin se dio la oportunidad y ya estoy aquí, muy contento. ¿Cómo has visto el ambiente hasta el momento en la preparación? Muy bien, muy bien. Los entrenadores muy atentos al trabajo de los atletas y todo muy bien. ¿Crees entonces que puedas aportar en la ofensiva y a la defensa? Sí, mucho, claro. Para eso estoy entrenando muy fuerte y haciendo un trabajo especial conmigo en las aulas, en lo que es el bateo. Y todo eso en la defensa también, claro. ¿Qué edad tienes y háblanos de cuántas series nacionales has participado, un poco para que la afición te conozca? Tengo 32 años y he participado en cinco series nacionales. ¿De qué municipio de las tunas eres? De Manatí, del puerto, yo soy del puerto Manatí, pero el municipio de Manatí. ¿Y en las tunas entonces tuviste la oportunidad de jugar en algunas series? Sí, en la 61 jugué varios juegos, batí de 335, tuve la mejor frecuencia que reimpulsaba el equipo de las tunas, completo. Me desempeñé muy bien y en la defensa muy bien, también. Bueno, pues muchísimas gracias y éxitos aquí en esta 63 Serie Nacional con Santiago. Gracias a ustedes.